Hola, ¿qué tal público de Revista de la Una? Bienvenidos a su segmento Somos Humanos. Mi nombre es Ricardo Cuervo y bueno, agradezco la compañía también de Rosy Carrera. Hola, hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y de Irma Chávez, directora de Proeducación Sexual. Hola Ricardo, buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres y se llama ¿Cuándo no llega la cigüeña? ¡Sas, caras! Bueno, en mi caso la cigüeña llegó muy pronto, entonces como que este tema, aunque lo entiendo, me es un poco ajeno, porque bueno, yo fui mamá a los 23 años, pero también tengo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco amigas que no quieren ser mamás. Claro. Sí, es mi caso, ¿no? Bueno, no es que no quiera, pero pues tampoco, creo que es una responsabilidad muy grande el tener hijos y creo que debes encontrar una persona, bueno, por lo menos yo, una persona con la que pueda compartir la responsabilidad. Creo que es una responsabilidad muy grande como para hacerlo yo sola, ¿no? Entonces, bueno, yo me he enfrentado a muchas creencias sociales de que naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Llegas a una edad en la que te tienes que casar, tener hijos y ya después de tener hijos, cuando viene el segundo, cuando el bautizo, entonces bueno, ya es como que desde que naces ya automáticamente está toda tu vida planeada, ¿no? Entonces, es muy difícil y bueno, es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Tú tienes hijos, Ricardo? Yo no tengo hijos. ¿Y quieres tener? Sí, sí quiero tenerlo, pero por decisión propia, no porque me lo hayan dicho. Ok. Este, y bueno, ese dicho de, que es muy, muy, bueno, está en la película de Como Agua para chocolate, pero es cuando van a tener relaciones la pareja central, el matrimonio, dicen el dicho, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar hijos a tu servicio. Entonces, ahí está el punto, ¿no? O sea, yo digo, sí, sí es por vicio y también por fornicio, como fregando, y no quiero tener hijos, se vale. Sí, pues lo que pasa es que, bueno, ahorita estamos hablando de, básicamente, de reproducción, ¿no? Socialmente se acepta que tengas relaciones sexuales para reproducirte, para tener hijos, pero ya cuando se trata de placer, de erotismo, de sensualidad, entonces ya se prohíbe, ¿no? Y, bueno, es importante también mencionar que las dos partes son importantes, porque, bueno, por algo, pues también está esa parte en nuestro cuerpo, ¿no? Esa parte de la sensibilidad y también crea afectos entre las personas y, bueno, no sé, ¿qué tengas más que decir? Sí, yo creo que está tan prohibido que muchas veces vemos todavía culturas en las que a las mujeres se les quita el clítoris para que no sientan placer y, pues, no debería de ser esto, porque es tan importante como lo dice Irma, el placer como la reproducción y, así como también lo mencionas, el tener relaciones sexuales va a generar oxitocina, que es, pues, te va a hacer enamorarte más de tu pareja. Es la hormona del afecto, ¿no? La hormona del amor. Que también es la hormona que, cuando tienes hijos, es la hormona que te hace tener las dilataciones y las contracciones y, posteriormente, también la produces. La lactancia. Ajá, durante la lactancia, ¿no? Y ya generas también afecto por esa nueva personita que vino al mundo, ¿no? Pues, pero, fíjate, no nos vayamos tan lejos. O sea, no sé en qué cultura ni qué tanta distancia haya en esa sociedad que les cortan el clítoris. Les voy a contar algo. Cuando yo, yo soy divorciada, entonces, cuando estaba casada, pues, yo podía hablar abiertamente con mi mamá de que haga este acá, y yo, y el marido, y acá, no sabes, ¿verdad? Somos bien felices y nos amamos mucho y nos amamos apasionadamente. Pero, bueno, tengo muchos años de divorciada y cuando, en alguna ocasión, se me ocurrió decirle a mi mamá, ya me voy, ya me voy, ¿por qué esta noche cena Pancho? No, no sabes. Ya no te dejó salir de tu casa. Me empezó a cuestionar, a ver, a ver, estás bromeando, hija, ¿verdad? Ay, tú siempre tan bromista. Y yo, ¿qué le digo, no? O sea, es como esa parte donde no es permitido el tener esa, pues, esa vida sexual activa. En el caso mío, en el ejemplo que le estoy poniendo, en el contexto del matrimonio, porque en el matrimonio es posible y es aceptado que sí vengan los hijos. Sí, sí es lo que comentabas hace rato, o bueno, yo lo comentaba, que la reproducción, bueno, que tener relaciones sexuales solo se acepta para la reproducción, ¿no? Y mucho de eso, la educación sexual hasta hace pocos años había sido de esa manera, ¿no? Hay que abstenerse hasta casarte para después poder tener hijos. Y bueno, ya hemos visto que esa forma de educación no está funcionando, ¿no? El abstenerte no va a hacer que las personas no tengan relaciones, porque es algo necesario y, bueno, que genera otros beneficios. Y, bueno, pues, hay que ser responsables también en eso, ¿no? Sí, obviamente, cuando vas a iniciar tus relaciones sexuales, pues, tienes que estar en una edad donde ya seas responsable de las consecuencias que pueda tener, sea, embarazos, que sería el de los males el mejor, porque de ahí pueden venir infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el ser responsables de las consecuencias. Fíjate que yo hace un tiempecito diseñé un taller que le titulé Mujer diferente de madre. Y yo así como que en mi plan, así bien filosófico, bien soñador, de decir, pues, por primera vez digo, ojalá que no vengan a ir al taller, porque creo que ya hay una conciencia de que no eres solo mujer por ser madre. Y, ¿qué creen? Que sí me encontré con mucha gente que al ser mismo título les sorprendía. O sea, ¿qué no es lo mismo? O sea, yo sé que para ser madre tengo que ser muy mujer, pero ¿qué más hay aparte de la maternidad para una mujer? Y que mucha gente nos ha enseñado que precisamente esto, el ser mujer significa ser madre. Y no, también hay mujeres que se dedican al trabajo, se dedican a la vida de sí mismas y no están, pues, digamos, frustradas por no ser mamás, ¿no? De hecho, bueno, hay un mito, ¿no? En donde dice que la mujer tiene este instinto maternal por naturaleza y la verdad es que no es cierto. Yo conozco muchas personas, muchas mujeres, unas que sí están dedicadas al 100% a sus hijos, son felices, los aman y todo. Y hay otras que están muy frustradas porque no pueden salir de su casa a trabajar, porque tienen que estar, dedicarles tiempo a estar encerradas en su casa más tiempo porque los niños se enferman o porque simplemente hay que formarles ciertos horarios. Y, bueno, también respetar a estas mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Habrá, bueno, y eso ahora muchos, por eso muchas parejas también deciden tener perros o mascotas para no tener hijos y, bueno, tal vez vertir su amor y todo su cariño en mascotas, ¿no? Ajá, claro. ¿Ibas a decir algo? No. Ok, yo también agradezco mucho que haya mujeres tan valientes que digan, no, quiero ser madre, porque también sucede mucho, Ricardo, Irma, que por el hecho de que ya llegué a cierta edad y, bueno, pues ya me casé o estoy con una pareja estable o no, es como, bueno, pues voy a ser mamá, a ver qué es. Y después la maternidad no se ejerce de manera responsable. O sea, hay muchas historias así. Yo también quiero comentarles que en mi caso personal el ser madre me ha ayudado a tener un crecimiento importante. O sea, yo sí les digo mucho eso a mis hijos. Yo les agradezco mucho que me hayan hecho mamá porque para mí descubrí tantas cosas. O sea, como ellos son mi motor, yo soy muy así de mucho, mi maternidad es mi hit. Ellos son mi motor, entonces pues soy capaz de hacer 500 cosas. Eso no quiere decir que no las haya podido hacer sin ser madre. Sin embargo, el hecho de ser madre me estimula, me motiva, me, 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 que me da flojerita, que no quiero, ay, que el paciente, que lo voy a cambiar de hora porque es mentón. No, 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 o sea, vamos a atenderlo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Y me descubro con habilidades que a lo mejor no pensé que tenía, ¿no? Claro, porque yo creo que aquí pues viene esa parte en la que no piensas ya nada más en ti, sino estás pensando, no es el voy a trabajar para yo comer, sino si no trabajo no van a comer los dos chiquitos que pues por ellos mismos no van a poder estar sacando esa comida y no los voy a mandar a ellos a trabajar. Entonces creo que sí, sí también aprendes muchas cosas al ser mamá. Digamos que, como dices, ¿no? Ser o llevar tu maternidad de una manera responsable, consciente de todas las consecuencias que esta decisión pueda pasar, ¿no? Sí, llevar a cabo. Sí, sin embargo, lo que les decía, sí es bien importante el reconocer que todos tenemos distinta nuestra capacidad de maternaje y ese es un acto de sinceridad ante mí misma. Olvidemos las expectativas de los papás, que ya quiero que sea ser abuelo, que ya los hermanos ya quiero ser tío, etcétera. Ya me estoy haciendo viejo, ya no voy a tener energía para jugar con los nietos. Exactamente. Entonces, en ese acto de sinceridad, de decir, sí quiero y sí puedo, porque también lo que decías, o sea, hay mamás súper frustradas porque no pudieron estudiar en la universidad o porque querían trabajar o porque dejaron de trabajar. Y eso es gachísimo para los hijos. O sea, es como un beneficio a la humanidad el que sinceramente no quiero ser madre, no se me antoja, no tolero a los niños, no me gusta cambiar cacas y pañales, entonces se vale. Claro, exactamente. Sí, creo que es muy válido y creo que esta parte es importante. Es importante que decidan ustedes si quieren ser mamás o no, que no sea porque alguien las está de cierta manera presionando. Por ejemplo, si tu pareja ya quiere ser papá y tú todavía no quieres ser mamá, pues no tienes por qué serlo. Cambia de pareja. No es cierto. A lo mejor llegar a una cuerda, una decisión y poder decir, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo otras prioridades, todavía no quiero ser mamá, déjame terminar mi maestría, por ejemplo. Exactamente. Y ya después. Poder llegar a una cuerda en pareja. Exactamente. Claro. ¿Algo más que quieran decir? Porque ya estamos por terminar. Pues también que no lo hagan por las expectativas o por cumplir las expectativas de otras personas. Si a lo mejor a ustedes desde chiquitas les han dicho, tú vas a ser mamá de tres hijos y realmente a ti no te interesa ser mamá, no tienes por qué hacerlo, siempre cuida que sea tu propia decisión y que no esté influenciada por alguien más. Y bueno, si María concibió sin pecado, también nosotras podemos pecar sin concebir, ¿no creen? Exactamente. Bueno, vamos a las conclusiones. Nos pueden apoyar con la lámina de conclusiones para cerrar este tema. Irma, ¿nos ayudas? Claro que sí. Rosy, el tener o no hijos no te hace más o menos mujer. El tener o no hijos es decisión de cada pareja. El tener hijos implica hacerte responsable. Y la reproducción es diferente a la crianza. Exactamente. Bueno, pues con estos cuatro puntos cerramos nuestro segmento de Somos Humanos. Recuerden que nuestros temas ahora son de sexualidad y pues estamos en espera de su retroalimentación en nuestras páginas. arroba, humano y punto en Twitter, humano y punto en Facebook y pueden acudir a las páginas de Ricardo. Que estoy como Ricardo Cuervo, sexólogo en Facebook. Y de Irma. Proeducación sexual, la C. Silvia Camargo, terapeuta, Rosy Carrera. Y ahí nos podemos encontrar, charlar, hablar de los temas que nos interesan. Y pues en ese medio podemos mantenernos en contacto. Un gusto estar nuevamente con ustedes y muy pronto nos encontramos. Gracias. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.